Pero voy a brindar con Perrier que saben que ese es mi champaña y voy a brindar por esa té, por la voluntad, que todos tengan la voluntad para alcanzar su éxito, que todos seamos líderes y protezcamos nuestro hogar ya que Lilith entrará en cáncer, que todos nos enfoquemos a renovar nuestra economía y a un mundo de prosperidad y liderazgo de ser inteligentes, de ser auténticos, de ser independientes. Y lo más importante de todo esto es mirar hacia el futuro sin importar las caídas que he tenido o las caídas que tenga. Todos tendremos caídas. Lo importante es mi voluntad de levantarme, levantar esa té y decir hacia el futuro voy. Les deseo a todos que tengan unas felices fiestas y que este año 2022 sea de prosperidad, de salud por Dios, de éxito y de mucho dinero y de cuidar a su familia. Así que felices fiestas. Gracias por ver el video.